hola buenos días a todos damos comienzo a este programa titulado porción semanal buenos días a todos los que están conectados del otro lado aquellos que están esperando hace un ratito nada más ya estaban conectados a todos ellos agradecemos esta buena voluntad de estar juntos en este especial día ya en el día 49 en el cumplimiento de la séptima semana de la cuenta del omer así que voy a invitar a quienes hoy me acompañan en el programa para poder compartir primeramente para saludar cada uno de ellos así que vamos a empezar de acuerdo a las ventanas que tengo aquí vamos a empezar por el pastor nico bueno qué tal buenos días feliz día de reposo buenos días a todos están ahí conectado y a los que están en esta pantalla no la verdad que para mí es un honor poder estar con semejantes maestros acá también acompañando en esta mañana que seguramente va a ser de mucha bendición en este tiempo que vamos a estar aprendiendo y que después seguramente durante todo el resto del día en cada una de las congregaciones donde cada uno está alejandro buenos días ya va charlón para todos bienvenidos a este espacio para compartir una porción especial de la palabra en este tiempo ya llegando a pentecostés y cuánto que tenemos para aprender repasar y compartir acerca del por qué el para que dios hace las cosas y para que dios nos da de ciertos dones y bendiciones especiales para no distraernos para no confundirnos y poder estar enfocados en aquello que dios quiere hacer con cada uno de nosotros y con todo su pueblo de manera especial ahora ciudad buen día a todos qué lindo que es poder estar juntos nuevamente para estudiar la palabra de dios como dijeron los anteriores pastores en una fecha tan especial el día el día previo al día de pentecostés con todo lo que eso significa que vamos a tratar de de ir esclareciendo a lo largo de esta hora y media que nos toca de escudriñar las escrituras pero gracias gracias a todos ustedes por estar por acompañarnos y y con la expectativa que ustedes tienen que es una expectativa lógica porque es la misma expectativa que tenía el pueblo de israel al pie del monte sin ahí en ese primer pentecostés de que tiene registrada la historia a través de las sagradas escrituras muy buenos días felices de volverlo saber de volver a estar juntos y bueno una de las fiestas más maravillosas esa promesa del espíritu santo dándonos las herramientas y la capacidad de vivir de conocer pero sobre todo de vivir la palabra de dios bueno muy bien luego de esta presentación esté ya en contacto con toda la gente vamos a ir viendo algunos detalles técnicos en el camino mientras van hablando los los pastores a mí me queda ese espacio para para arreglarlo que ya lo vamos a solucionar porque algunos están un poquito más más bajo y y pero lo importante de todo es que damos comienzo ya en este día hoy es día nos vamos a orientar para aquellos que ven en diferido este programa hoy es día 18 de mayo de este año 2024 hoy es el día 9 del mes 3 en el calendario de dios en el calendario de nuestro eterno y padre yahweh que nos ha dado que está en el libro de génesis capítulo 1 versículo 14 allí comienza este calendario y lo importante de todo esto es que hoy estamos en la séptima semana cumplida desde primicias hasta en camino a pentecostés estamos en la séptima semana o lo que sería el día 49 entonces ya ubicándonos en el tema sería bueno de que vamos a introducirnos ahora en los detalles que tiene todo este tema que en esta hora y media vamos a ir explayando que luego después en cada reunión los hermanos que nos nos reunimos en este shabbat continuaremos el estudio y claro mañana que es el día 50 y nos vamos a reunir a festejar a celebrar allí también seguiremos compartiendo de el origen el porqué y todos los detalles que tiene esta fiesta así que vamos a continuar quién es el primero ahí de los pastores que va a hacer el arranque bueno ahí hay algo interesante de definir para que entendamos esto es un aniversario estamos celebrando un aniversario y dice un aniversario que es un cumpleaños no un aniversario no es un cumpleaños nosotros a los cumpleaños le llamamos cumpleaños a los aniversarios es cuando se cumple un año de 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 alguna fecha importante bien ahí nada me me dio la la frase justa se cumple un año en la fecha importante esto es un aniversario de bodas lo que vamos a celebrar mañana es un aniversario de bodas que boda la el contrato matrimonial entre dios y su congregación ese es el punto de partida esto se trata de un aniversario de bodas donde se firmó y se selló con sangre un contrato matrimonial entre dios y su congregación entre dios y su esposa entonces si empezamos entendiendo esto vamos a entender todo el resto del significado de pentecostés porque se trata de volver al contrato matrimonial volver a lo que se llama la que tú va eso es para para empezar y para ubicarnos en el contexto mañana vamos a celebrar un un aniversario de la firma de un contrato de bodas entre dios y su congregación vamos a tener que definir cuál es su congregación probablemente pero ese es esto es lo que nos tiene reunido en esta mañana lo que nos va a tener reunidos también mañana en una reunión congregacional una santa convocación para celebrar ese contrato con todas las implicancias que ellos tienen adelante nico y y alejando es que la verdad que a uno le gusta escucharlo a ustedes dos y al enzo que son bueno con alis somos más alumnos y ustedes son realmente grandes maestros que nos gusta escucharlo y así como bien lo decías todo el sentido de esta fiesta es ese aniversario esa bodas entre dios y su congregación y todo lo que eso implica no desde la previa hasta el cumplimiento de la boda en la previa hablamos de una previa de preparación no así como en una boda normal hay una preparación en cuanto a todos los arreglos principalmente se le da mucho énfasis al arreglo de la novia aunque por ahí en un casamiento normal humano se le hace mucho énfasis a la parte de la belleza superficial y acá hay una belleza espiritual que tiene que tener la novia la congregación que significa un trabajo muy minucioso muy trabajado a diferencia de las fiestas que tuvimos anteriormente bien hace 50 días atrás habíamos tenido una fiesta en donde se derramaba la gracia y la misericordia de dios a través de jesucristo y que solamente nos teníamos que presentar estábamos invitados en una cita de dios en donde nos presentamos y la gracia de dios se derramaba sobre nosotros a través de jesucristo el único trabajo que teníamos que hacer era sacar la levadura bien en la fiesta de los panes y levadura y después en primicia que nosotros entregábamos de lo mismo que dios ya había hecho a partir de ese momento ya empieza un trabajo más minucioso que el que fuimos haciendo durante estos 50 días en esta preparación de la novia para llegar bien al matrimonio en el bien en el sentido de decir bien santo bien separada para dios bien bien virgen por decirlo de alguna manera no porque venimos con un montón de impureza y como llegamos ese casamiento virgen no algo que pareciera totalmente diferente porque a veces me parece bastante imposible imposible tal como cuando nicodemo le preguntaba jesucristo como un hombre puede nacer de nuevo bien pero sin sin embargo habiendo sido idólatras habiendo sido adúlteros habiendo sido fornicarios por decirlo de una manera que hemos estado alejado de dios a partir de ahora en esta preparación tenemos que volvernos virgen volvernos puros volvernos santos por eso fue tan importante y sigue siendo importante este trabajo de los 50 días de preparación para recibir esta fiesta en donde vamos a celebrar esta llegada de la torá de la llegada del espíritu santo también del para que no de que no es que solamente es para gozarse y recibir si bien nos podemos gozar sino también tiene un sentido toda esta preparación porque si no es como que nos quedamos muy narcisista en nosotros mismos y en gozar no más los beneficios los privilegios de dios pero siempre tenemos que destacar que cuando dios elige a su novia cuando elige empezando por elegir un pueblo como el pueblo de israel no lo eligió para que todo el mundo se pierda y se que solamente quede su preferido israel sino que todo lo contrario lo eligió a israel para cumplir una función en jesucristo también nos elige a nosotros pero para que cumplan una función porque el propósito de dios es que toda la humanidad se acerque se una se añada a esa gran novia por decirlo de una manera o esa gran congregación por eso es este trabajo que no hay que menospreciarlo que cada uno lo habrá empezado calculo que la mayoría lo habrá empezado en el día de primicias que lo empezamos todos juntos quizás otros se fueron prendiendo o sumando en el camino pero lo importante acá es haber preparado este envase para poder recibir en el día de mañana esa llenura del espíritu santo con un propósito y con un motivo que seguramente lo vamos a ir desarrollando lindo este paralelismo de de comparar con cómo lo hacemos nosotros normalmente cuando nos invitan a una boda pero sin descuidar que en este caso es el señor que nos invita a ser protagonistas a ser partícipes de la novia por medio de jesucristo porque a veces se puede ver como que bueno no es la fiesta de lo que está acá yo soy un invitado a las fiestas en este caso no hay posibilidad de participar de estas fiestas si no se es protagonista desde la posición de ser miembros de la congregación del señor y esto qué bueno que decía nicolás de la importancia de las vestiduras para todo encontramos la respuesta que el señor tiene en cuanto a nuestros interrogantes y cómo nos vestimos para esta boda y habla justamente de las acciones conforme a su propósito conforme a sus planes de las acciones justas de los santos esa vestidura que como novia debemos exportar diariamente no sólo no sólo en este espacio de preparación sino que es como decía pastor horacio si es una conmemoración un aniversario para una consideración especial pero teniendo en cuenta que este compromiso como en cualquier matrimonio es para toda la vida sabiendo que dios no nos pide absolutamente nada que no podamos hacer y todo lo que nos pide nos da las herramientas como decía nuestra pastorada nos capacita para poder realizar todo este preparativo constante lo hacemos una vez y se trata de repetirlo diariamente de poder gozarnos en este día especial pero no para llenarnos de un emocionalismo pasajero sino que esa emoción perdure como fue en el derramamiento de pentecostés de los apóstoles no que llenos de de nuevo para que para llevar las buenas noticias no es para otra cosa que dar gloria a dios a través del testimonio de lo que él ha hecho en nuestra vida en la vida de quienes nos rodean y así que muchos más puedan sumarse a esta gran fiesta constante de ser partícipes de la familia del señor ahí este han hecho un resumen muy interesante porque el esquema el esquema es cómo nos preparamos para qué cuál es el evento y para qué ahí entre el pastor nico y el pastor alejandro han resumido toda la enseñanza de hoy es cómo nos preparamos cuál es el evento puntual para el cual nos hemos preparado y para qué es el para qué es lo que sigue después yo solamente quiero hacer un resumen esquemático un resumen esquemático para ir después a las aplicaciones porque es lo que trato de crear es el esquema para que después metamos las aplicaciones el pueblo de israel siguió un propósito de dios que en el que nosotros estamos incluidos hoy que comenzó un día primero del primer mes en que la biblia le llama aviv o nizán aviv primavera dios en su corazón pensó voy a esta esta boda va a ser una primavera es muy romántico dios les aviso es muy romántico dice voy a celebrar un contrato de bodas entonces cuando lo voy a hacer en el invierno en el otoño en el verano hace mucho calor dice voy a lo voy a hacer en la primavera éxodo capítulo 12 versículo 1 este va a ser el primer día de los el primer mes de los meses del año primavera empezó en la primavera día primero del mes del mes primero el 14 es el la pascua el pesaj la pascua nuestra redención nos sacó de la esclavitud y nos redimió nos compró el tres días después ahí bueno estuvieron los siete días de panes y levadura ustedes saben tres días después cruzaron el mar rojo día de primicias simboliza el día de primicia se cruzó el mar rojo y fuimos primicia para el señor se caminó desde ese día de primicia por el desierto 47 días hasta llegar al lugar de la boda 47 días hasta llegar al lugar de la boda tres días se estuvo santificando la congregación se estuvo purificando se estuvo apartando para ser santa para el señor tres días hasta el día 50 el día 50 fue el día de pentecostés el día de la boda del señor con su pueblo y ahí comienza el para qué para un camino hacia la tierra prometida hasta llegar a esa tierra prometida ese reinado milenial del señor entonces ahí tenemos el esquema porque si no no podemos ubicar hechos capítulo 2 hechos capítulo 2 descendió el espíritu santo sobre esa esa gente que estaba allí en el templo esos hermanos nuestros estos 120 que no estaban en la casa habían permanecido 10 días en la casa ese día de pentecostés salieron de la casa fueron al templo y estaban en el templo cuando descendió el espíritu santo sobre ellos ese día justo de la boda con el mismo propósito que el día de pentecostés allí en el monte sin ahí ese es el esquema que tenemos que tener en la mente para que entendamos que es la cuenta del homer la preparación después de la redención la preparación para esa llenura del espíritu santo que tiene un propósito que tiene un propósito entonces este es el esquema que nosotros tenemos que tener en la mente si tienen un lápiz un cuaderno ahí la gente que nos está mirando que seguramente tiene un lápiz un cuaderno dibújelo dibújelo desde el día primero del primer mes el día 14 pascua tres días después cruzaron el mar rojo primicias caminaron hasta 47 días hasta el pie del monte sin ahí se santificaron tres días y el día 50 recibieron el pacto de boda de dios pero con un propósito porque digo con un propósito porque era un pueblo de esclavos dios eligió una cosa no hermosa lo vil del mundo es lo que eligió dios como nos eligió nosotros lo vil del mundo los enfermos los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a esclavos a pecadores al arrepentimiento eran los esclavos que estaban en egipto iletrados analfabetos adoradores de los mismos dioses que los egipcios brutos haciendo los peores trabajos lo peor de lo peor los peores seres humanos sobre la faz de la tierra eso es lo que eligió dios para casarse con esa gente pero hizo un proceso y dios ha hecho con nosotros exactamente lo mismo lo vil del mundo es lo que escogió dios nos escogió a nosotros para ser parte de esa novia que tiene que ser bella porque cuando jesús venga a buscar a su esposa va a estar ataviada de lino fino limpio y resplandeciente entonces lo que decía el pastor alejandro recién que son acciones justas de los santos pero no éramos así cuando nos eligió no era así es israel él eligió lo vil del mundo lo peor para mostrar su gloria y para mostrar lo que él puede hacer hoy con cualquier ser humano sin importar cuál sea su situación qué bueno vamos de a poco avanzando y esto nos da nos va dando todo como decía Horacio un esquema para poder tener claro cómo fueron todos estos sucesos esta fiesta nace o quedó escrita en la biblia en el versículo 15 en adelante donde nos habla y contaréis ya lo voy a explicar y contaréis desde el día que sigue el día de reposo desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda medicina siete semanas cumplidas serán aquí nos da la indicación dios y esto es muy interesante porque esta es una fiesta establecida por dios y en el día que dios lo dice usted podrá ver en muchísimos lugares fiesta de pentecostés fiesta de pentecostés que o sea celebran y bueno han encontrado un título muy interesante porque hablan del espíritu santo pero esta fiesta que estamos hablando shavot que significa es el 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 plural del de la palabra shavua que significa semana o sea shavua significa semana una semana y shavuot significa semanas entonces esta es la fiesta de las semanas se cuentan siete semanas después del día que se presentó la la primicia fiesta que nosotros hicimos hace 49 días atrás entonces es lo importante lo que quería destacar es que dios nos dada nos está marcando una hoja de ruta hacia un lugar que él no cita y él no se espera en ese día en ese lugar entonces nosotros vamos al encuentro a una cita que dios nos ha marcado esto está en el libro de levitico y lo interesante de esto es que gente se preguntará y dirá bueno pero esto fue antes después del después del libro de los hechos 2 donde se festejó el pentecostés y atención el día de en hechos capítulo 2 cuando se festeja el pentecostés estamos viendo que también se contaron 50 días de aquel día de primicia o sea jesús nos muestra que en el día 40 estaba con los discípulos el asciende a los cielos y allí le dice quédense aquí porque dentro de no muchos días de pocos días dice descenderá el espíritu sobre ustedes o sea ya vamos a ir a los detalles de esos versículos solamente quiero llevarlo hacia la importancia y la observación de que de que tenemos que encontrar en la biblia que esto que está en el libro en levítico que algunos dicen era antes sigue siendo hoy porque después vemos en el libro de los hechos en el capítulo 20 que estamos hablando aproximadamente unos 25 años o 30 años después de la muerte de jesús y esto es muy importante vamos a encontrar en el versículo 7 que pablo está diciendo en el perdón en el versículo 6 del capítulo 20 pablo está diciendo y nosotros pablo está diciendo y nosotros pasados los días de los pasados los pasados los pasados los pasados los días de los panes sin levadura recuerde que como explicó horacio el primer mes es el mes de aviv es el mes de la primavera el día 1 inicia el mes el 14 es la pascua el 15 es el primer día de los panes sin levadura y inmediatamente el primer después del shabbat dentro de los siete días es el día de primicias entonces estaban en los panes sin levadura y pablo está diciendo y nosotros pasados los días de panes sin levadura navegamos de filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en troas donde nos quedamos siete días usted verá que aquí pablo no solamente está diciendo que él festejó los días de panes sin levadura sino que está dando la cuenta de los días que él está trasladándose y en el versículo 16 para que usted vea hacia dónde iba y por qué contaba los días y en el 16 dice porque pablo se había propuesto pasar de largo a éfeso porque perdón para no detenerse en asia pues se apresuraba para estar el día de pentecostés si le fuere posible en jerusalén o sea pablo iba contando esto estamos estamos hablando entre 25 y 30 años después de la muerte de jesús pablo está haciendo la fiesta de los panes sin levadura que también está mencionado en corintio inclusive está enseñando y aquí nos está mostrando el camino hacia pentecostés está contando los días usted podrá observar todo el capítulo 20 como pablo va contando los días porque va rumbo a la cita con el señor a jerusalén para el día de pentecostés bueno y ahí vemos que pablo no está cumpliendo lo que nos dice deuteronomio capítulo 16 versículo 16 donde dios dio instrucción diciendo tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de yahweh tu dios en el lugar que le escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura en la fiesta solemne de las semanas la fiesta solemne de las semanas es esta no contamos siete semanas más uno y en la fiesta solemne de los tabernáculos y algo importante que dios nos dice ninguno se presentará delante de yahweh con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que yahweh tu dios te hubiera dado así que vemos perfectamente pablo como decía el pastor enzo en en éxodo en hechos capítulo 20 cumpliendo la torá aún después de la ayuda muerto resucitado vemos a sus discípulos que seguían guardando tanto el shabbat como todas las fiestas de yahweh dios de enumeradas ahí en levítico 23 volviendo a levítico 23 ya vimos en levítico 23 como se contaban los días está hablando de contaras siete semanas y siete semanas cumplidas serán y el otro día del día de reposo o sea que hoy se cumplen siete semanas mañana es el otro día del día de reposo se festeja el día de pentecostés entonces en el versículo 17 del capítulo 23 de levítico dice de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de efa de flor de harina cocidas con levadura como primicias para yahweh aquí vemos y esto es muy importante lo que vamos a ver ahora porque está hablando de dos panes estos dos panes representan a toda la casa de israel o sea está la casa de israel la casa está profetizando acá no estaba dividida todavía la casa de israel era una sola pero en este en esta porción ya dios estaba avisando de que iban a haber dos casas y que esos dos panes representan a a las dos casas de israel y por qué le presentan a las dos casas porque dice es una ofrenda que tiene levadura o sea que la levadura habla de nosotros nosotros vemos que los panes sin levadura es el pan que representa a nuestro mesías porque él no tiene levadura entonces acá estos panes si tienen levadura y esto no estamos hablando de que vivimos en el pecado sino que representa nuestra vida y estos panes que si este se pone a averiguar el lo que es una décima de efa de flor de harina cada pan de estos pesa cuatro kilos y medio o sea imaginemos un solo pan de cuatro kilos y medio o sea dos panes en este caso de cuatro kilos y medio lo que está hablando es primeramente la convocación de esta fiesta como algunos dicen es la fiesta de los judíos no es la fiesta de los judíos porque un pan representa la casa de judá y el otro pan representa la casa de fraín o la casa de israel como se como se dice en la biblia entonces estos panes representan a todo el pueblo de dios dos panes entonces esta convocación es a todo el pueblo y ese pan enormemente grande es porque es el fruto que ha dado este pueblo en el camino en el andar desde el tiempo que uno ya viene preparándose para esta linda y hermosa fiesta bueno ya que está en su hablando el pastor enzo le voy a hacer una pregunta porque allí en hecho capítulo 2 habla de que estaban no solamente las dos casas de israel las doce tribus representantes de las doce tribus sino que habla de prosélitos moraban en el 2.5 estaba en jerusalén judío varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo y habla de que había prosélitos ya se lo vamos a encontrar quien si no lo encontrará no encuentra nada como prosélitos a ver enumera a todos los que habían venido todos los que habían y justamente era la fiesta en la que venían como subían todos a jerusalén venían los israelitas a cumplir con el mandamiento venían a jerusalén para guardar la fiesta y ahí enumera a partir del 8 si en el versículo 10 dice en frigia en panfilia en egipto y en las regiones de áfrica más allá de sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos ahí se la dejó patorenzo servidita esa que hacen los prosélitos son gentiles que hacen los gentiles si usted está hablando de dos panes de cuatro kilos y medio que hambre me agarró no aparte aparte de eso dos pales de cuatro kilos y medio a buena harina sin modificar sin nada pura en serio harina en serio como le había hecho dios pero acá me está hablando de dos casas de israel acá me está hablando de gentiles en el versículo 10 pastor enzo podríamos aclarar eso sí sí perfecto porque es primeramente muy importante y segundamente que también y segundo que es sencillo digo importante porque porque la división de estas dos casas de israel es el amor y la misericordia el plan la gracia misma de dios para salvar la humanidad o sea dios escogió un pueblo y eso no cambia dios escogió un pueblo y ese pueblo se llama israel cuando uno nombra la palabra israel se cree que estamos hablando de un país que se llama israel que ahí sí está la tierra de israel pero tenemos que ser claro en entender quién es israel israel es el pueblo de dios y quién es el pueblo de dios toda aquella persona simple toda aquella persona que cree en el mesías en jesús en su salvador y lo recibe en su corazón a ese dios le da el derecho de ser hijo de dios por lo tanto la salvación es para todo aquel que cree en el mesías en el tiempo que dios escogió un pueblo que se llama israel siempre dejó una puerta abierta para todas las personas que quieren ser parte del pueblo de israel pero ser parte del pueblo de israel no de creer en dios y vivir a su manera entonces desde inclusive desde egipto en la salida de egipto sale el pueblo toda la familia de jacob sale esa familia multiplicada sale pero también se agregan muchos egipcios y extranjeros de otros países a el pueblo de dios cuando acá hablamos de los dos panes estamos hablando de algo que en su momento el pueblo era uno el pueblo era uno pero cuando decimos que el pueblo era uno en el tiempo de moisés había extranjeros en el pueblo también que se habían sumado y como se sumaban se sumaban creyendo en la torre de dios y obedeciendo la torre de dios esa era la constitución del pueblo es como si un yanqui o un chileno viene a la argentina él viene a la argentina y cuando está en argentina tiene que obedecer las leyes argentinas por ejemplo encender la luz baja cuando uno va en una ruta cosa que los chilenos no lo tienen en su no digo constitución pero en sus leyes no lo tienen y cuando llegan a argentina pueden y seguro van a recibir una multa por no obedecer las leyes de nuestro país quien quiera participar y ser parte del pueblo de israel tiene que obedecer la torá o sea vamos a decirlo de una manera más clara hoy la biblia todos los mandamientos cuando estamos hablando de esos dos panes ya dios tenía un plan muy grande para salvar a gente de todo el mundo por lo tanto esos dos panes representan uno la casa de judá y el otro la casa de israel esa casa de israel es la que se perdió son las diez tribus que se perdieron y se se dispersaron por todo el mundo entonces esa casa de israel que se dispersó por todo el mundo fue dando a luz familias hijos y demás que han perdido totalmente su su identidad pero no para dios dios sabe bien quiénes son cada uno de ellos pero asimismo es por eso ese pan que representa la casa de israel que serían todos los dispersos que quedaron fuera y se mezclaron con los paganos de del mundo y todas las personas que quieran ser parte del pueblo de dios o sea aquellas personas que aman a dios reciben a jesús en su corazón y quieren ser parte del pueblo de dios entonces son aquellos que pablo menciona en romanos 11 los injertados los que participan del buen olivo entonces en ese segundo pan están los las tribus perdidas las 10 tribus perdidas de la casa de israel con toda la mezcla que se fue dando en el mundo más todos aquellos que no tienen nada que ver con la casa de israel ni con la casa de juda pero quieren ser parte del pueblo de dios entonces por eso esos dos panes y bien grandes yo dije cuatro kilos y medio pero no sé bien la exactitud puede ser cuatro kilos ochocientos no no lo tengo en mi mente ahora pero son dos panes bien grandes que representan la multiplicación de ese pueblo que se va dando cada día y cada tiempo que se va aproximando la venida del señor qué bueno esta aclaración y este recordatorio porque quita toda duda respecto de la posibilidad de ser parte del pueblo entendiendo que ser parte del pueblo es ser partícipe de este contrato de este compromiso de bodas no un paseadito por por la iglesia sino un verdadero compromiso de seguir cada una de esas instrucciones no de este marco legal como decía el pastor enzo para pertenecer a esta nación no es una nación cualquiera sino justamente la novia de nuestro señor y qué bueno eh tenerlo siempre presente porque siempre está eh el acusador buscando eh el error la caída eh esa manchita en la vestidura para que la gente se separe del pueblo no dejar de congregar dejar de participar que es donde compartimos la palabra y es la palabra la que nos limpia y nos permite tener esa vestidura que con la cual participar de de esta de esta gran fiesta no solamente en esta fecha especial de aniversario sino de manera cotidiana una cosita para agregar también con relación a esto lo que venía hablando el pastor enzo y alejandro también es eh el tema de la unidad bien la unidad en en esos dos panes eh también está representada la unidad de todo eh el pueblo de dios y y no hablamos de una unidad ecuménica en donde se acepta eh cualquier creencia sino que eh una unidad en todo aquel que ha recibido realmente Cristo y ame a Cristo y la forma de amar a Cristo eh a veces lo digo en en forma irónica o sarcástica no es ponerme un tatuaje eh que diga Jesús te amo sino que es guardar los mandamientos tal como lo dice el mismo en en su palabra el hecho de decir quien me ama guarda mis mandamientos y los mandamientos de Jesús no son más que los mandamientos del Padre eh que también están eh en esta porción eh el tema de los mandamientos ¿por qué? porque cuando reciben en Sinaí bien reciben eh la que tú va la 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 Torah de Dios eh están los mandamientos de Dios ¿bien? entonces el pueblo unánime ¿bien? el pueblo estaba unido y recibió la palabra de Dios o sea Dios siempre va a hablar en medio de la unidad ¿no? en la eh de su en la desunión no en el individualismo de cada uno tampoco en el sectarismo sino realmente cuando el pueblo se une con un mismo propósito de seguir a un mismo Dios y estar eh con ese anhelo de recibir eh sus instrucciones de recibir eh la guía de recibir la dirección de quien nos creó de quien manda de de quien nosotros amamos y queremos obedecer entonces eh en eso se completa esa esa unidad que ya no importa si sos eh prosélito o si sos judío peor aún cuando dice romanos dice romanos residentes dice ahí en en hecho dos o sea eh para un judío un romano residente eh era su peor enemigo sin embargo aún hasta un romano eh residente aún hasta una persona que que nos pudo haber hecho un daño en particular nosotros algo en particular nosotros queda totalmente eh fuera eh de lugar porque acá lo importante es Dios no lo que cada uno ha vivido o hace o lo que piensa cada uno diferente sino acá lo importante es el centro es Dios quien nos invita a a esta boda nos invita a ser partícipe como decía Alejandro también al principio ¿no? a ser protagonista porque ya no es que somos invitados sino a ser realmente protagonista pero también en esa unidad de pensamiento en esa unidad de de querer obedecer las introducciones de Dios sin desechar nada en lo absoluto poniéndole excusa de que si es antiguo que si es viejo de que si eso era para otro pueblo o si era para este pueblo bueno eh es impresionante lo que sucede acá tanto en el Sinaí como también en Hechos 2 cuando reciben eh esa llenura del Espíritu Santo eh lo todos los discípulos los 120 allí en el templo no es que bueno que esto hablando de los partícipes y protagonistas de la boda que todo es por libre elección ¿no? porque nunca el Señor obliga a nadie ¿no? cuando vemos allí en Hechos 19 cuando el Señor le habla a Moisés y les recuerda todo lo que él hizo eh en ese tiempo de esclavitud ¿no? cuando ellos estaban en Egipto y cómo los tomó con esa mano poderosa para sacarlos eh a él ¿no? antes del del de establecer este pacto de bodas el Señor ya había obrado prodigiosamente y y con mano poderosa beneficiando grandemente a este pueblo escogido ¿no? y estableciendo estas condiciones ¿no? si especial tesoro sobre todos los pueblos ¿no? para hacer ese reino de sacerdotes y gente santa que bueno que ¿sí? bien bien no que bueno que siempre tener presente que Dios antes de pedirnos algo nos ha sostenido nos ha librado nos ha sacado de la esclavitud y luego nos hace esa propuesta ¿no? quiere ser parte de la familia quiere ser parte de la novia ¿no? donde ahí está la totalidad de los beneficios de estar a su cuidado a su abrigo pero ¿no? como marcaba Pastorens y Pastora Horacio las condiciones ¿no? y cómo vemos ese paralelismo entre lo que respondía el pueblo de Israel y lo que nos pasa de manera cotidiana ¿no? frente a esa cantidad de beneficios frente a ese gran amor frente a esa protección frente a esa respuesta frente a las necesidades ¿no? rápidamente todo lo que el Señor ha dicho haremos ¿no? y luego tomar ese compromiso de manera voluntaria sin embargo cuando las cosas no salen como ellos querían y cuando las cosas no salen como nosotros nos parece que deberían ser empezamos a aflaquear y a cuestionar las condiciones del pacto ¿no? perdiendo de vista nuestra limitada capacidad de observar el panorama completo cuando Dios conoce absolutamente todo y siempre quiere lo mejor para su pueblo para que vivamos de esa manera apartada de todo aquello que nos hace daño porque sin duda que Satanás que es el príncipe de este mundo y el padre de la mentira busca tentarnos separarnos por medio de engaños nunca a través de la verdad como lo hace nuestro Dios es interesante esto que estamos analizando porque ha surgido una idea de que la iglesia cristiana ha reemplazado a Israel en el pacto de bodas que se llama la teología del reemplazo es importante en un pacto de bodas siempre el consentimiento ¿vieron? el consentimiento ¿vieron? cuando casamos a una pareja le decimos ¿quiere recibir por esposa a Ada? y yo digo si quiero y después le pregunto a la esposa ¿quiere recibir por esposa prometiéndote a cuidarlo? a mimarlo a todo lo que la Ada hace en casa y la prometes hasta que la muerte lo separe si dice Ada si amén que se yo bien, se busca el consentimiento y la verdad es que lo que nosotros decimos cuando casamos es acepta por esposo haciendo tal cosa, tal cosa, comprometiéndose a tal cosa, tal cosa en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza esto, 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 ajá, eso es algo que se llama que tú vas, pacto de bodas son las condiciones del pacto entonces la novia, hasta ese momento la novia dice, si acepto tres veces se le preguntó a la novia en el monte de Sinaí, tres veces se aceptaba el pacto de bodas Moisés, después que la novia aceptó, lo escribió en Levítico del 20 al 23 capítulo 20, 21, 22 y 23, está escrito el pacto de bodas que la novia aceptó ahora, era una novia un tanto infiel, porque cuando dice Dios, en un día de reposo, acuérdense en un día de reposo, un Shabbat, lo hace subir a la nube, al monte y le da, escrito por su dedo, el pacto de bodas, los diez mandamientos y baja Moisés, y la novia ya había sido infiel, andaba adorando el becerro de oro entonces, la teología, cierta teología cristiana dice, entonces Dios desechó a esa novia y la reemplazó, la cambió por otra ahí viene la teología del reemplazo la reemplazó por una novia que ya de naturaleza era idólatra era fornicaria, era adúltera porque andaba adorando ídolos, imágenes, tampita estatua, medallita y reemplazó a su a su esposa con la que había firmado un pacto por una idólatra y eso es una tontería ese tema de la teología del reemplazo Dios siempre es fiel es una de sus características aún, dice el Nuevo Testamento que seamos infieles, él permanece fiel para siempre entonces Dios redime lo que no hizo Adán, lo hace Jesucristo redime a su mujer Adán no redimió a Eva, la acusó la mujer que me diste Jesús no vino a acusarnos Jesús vino a redimirnos Él redime a su esposa entonces no hay teología del reemplazo hay redención de su esposa y como dijo el pastor Enzo nosotros somos injertados en esa esposa no todos los judíos son parte de la esposa son los que creen en Jesucristo como el Mesías el Hijo de Dios y no todos los gentiles tampoco sino los que creen en Jesucristo como el Mesías el Hijo de Dios el Esposo los que creen en el Esposo los que quieren al Esposo los que quieren recibir al Esposo en su vida en su corazón en su hogar en su mente entonces ¿cómo se cumple eso? Adán nos podría decir cómo se cumple eso y lo vemos en Jeremías 31 33 al 34 donde dice aquí vienen días dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá claramente lo que nos explicaba el pastor Enzo no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarnos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Yahweh pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Yahweh daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Yahweh porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Yahweh porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado es interesante ¿no? que entendamos esto esto es muy interesante y es el centro de Pentecostés daré mi ketubá a ver si podemos cambiar lo que dijo Ada del 33 daré mi ley está traducido en la reina valera del 60 daré mi ley en su mente la verdad es que la traducción correcta sería daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo yo les cambio les cambio porque dice que él fue un esposo aunque yo fui un esposo para ellos hay un pacto de bodas así que daré mi ley no le voy a poner daré mi ketubá en su mente daré mi pacto de bodas en su mente daré las condiciones del pacto de bodas en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré ellos por esposo y ellos me serán por esposa ¿les gusta? esa es la hermenéutica correcta de este texto bíblico y eso es lo que se cumplió en Hechos capítulo 2 en el Pentecostés de Hechos capítulo 2 eso una aceptación en ese día y un sellamiento de este pacto aceptamos el pacto sellamos el pacto y por su fruto lo conoceréis damos los primeros frutos que decía el pastor Enzo una masa bien grande por eso tres mil la primera predicación de Pedro se empezó a leudar la masa ¿ven? se empezó a leudar porque el día de Pentecostés la ofrenda son dos panes con levadura símbolo de que esa masa se tiene que leudar tiene que seguir agrandándose agrandándose y agrandándose más y el cumplimiento de esa promesa de esa masa con levadura esa simbología esa tipología se dio el día de Pentecostés con la primera predicación de Pedro tres mil miren tres mil miren como se empezó a leudar de ciento veinte se empezó a leudar a tres mil y ese es el propósito de Dios para hoy para nosotros perdón por hablar tanto bueno cortita cortita nomás para sumarte a lo que estabas diciendo hoy Horacio y Ada que en Apocalipsis 14-12 dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo ahí queda bien marcado bien quiénes son los partícipes de esta que tú vas los partícipes de esta congregación o los partícipes del pueblo de Dios no es los que guardan la Torah solamente o los que creen en Jesucristo solamente sino es los que cumplen estos dos requisitos que en realidad cuando uno realmente recibe a Cristo y ama a Cristo automáticamente guarda los mandamientos de Dios así que creo que ahí en ese versículo queda bien clarito quiénes son realmente los de la congregación de Jabra que es importante la clave respecto de la paciencia el esperar en el Señor sobre todo en este tiempo donde todo es absolutamente inmediato instantáneo si no tiene tantos gigas no funciona el poder esperar en el Señor sabiendo que cada una de sus promesas se cumplen que este compromiso este contrato la parte del Señor está completamente garantizada sin embargo como el enemigo pone en duda a través de la impaciencia como lo pasó allí el pueblo cuando vio toda esa nube ese estruendo el monte el gran sonido de la bocina el poder de la palabra de la voz de Dios se estremeció todo el pueblo y cuánto pasa muchas veces en las congregaciones ese impacto emocional del primer momento cuando hay una manifestación sobrenatural o cuando hay la respuesta a un pedido de oración a una necesidad y como con el pasar de los días la impaciencia por ver mayores resultados o los resultados que cada uno se pone dentro de su mente no le damos el tiempo al Señor para que exista esa renovación de nuestros pensamientos ¿por qué? ¿por qué no le damos el tiempo? porque no nos abocamos a estudiar justamente este pacto es decir cuáles son las instrucciones que él dejó para que él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo y de ahí la importancia de la congregación de participar congregacionalmente de estudiar de manera conjunta y hacer aportes no ser solamente espectadores sino siempre protagonistas de esta novia ¿no? para ser protagonista en esta gran boda y sobre todo en este tiempo de transitar hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo gozando de cada momento de cada día como siempre nos dice el pastor Horacio ¿no? que Dios quiere que seamos felices ahora en cada momento en cada instante aún en la dificultad aún en la adversidad sabiendo que el novio tiene su palabra completamente garantizada y que es todo lo que nosotros necesitamos para que nos vaya bien ¿no? estar bajo su cuidado bajo su protección bajo su guía ¿no? y en ese paralelismo del esposo con la esposa cuánta ansiedad hay también para la vida matrimonial de las responsabilidades de los varones sobre nuestros hogares ¿no? a través del ejemplo de nuestro Señor y ahí es algo importante esto porque nosotros les cuando casamos a una pareja lo que le decimos es la promesa de ser de ser fiel de acompañarlo de esto de lo otro y usamos otra cosa más por lo menos en nuestro ministerio usamos otra cosa más le hacemos hacer los votos entonces se hace la promesa ellos de propia iniciativa ¿vieron? le hacemos no solamente le hacemos prometer la que tú va que le pronunciamos sino que ellos mismos hacen sus propios votos y con eso de hacer los votos andamos bien en la conversión y cuando reciben a Cristo porque pasan al frente hacen una oración Señor Jesús te recibo en mi corazón recibo tu redención recibo me reconozco pecador te pido perdón y recibo el regalo de la redención porque tú llevaste mis pecados bueno ahí está los votos andan bien el problema chicos el problema queridos hermanos que nos están mirando el problema no está en los votos porque lo hacemos bien cuando recibimos a nuestro redentor a nuestro corazón el problema está en que no escuchamos la que tú va no escuchamos la promesa que hemos hecho ¿por qué no la escuchamos? ¿por qué no la estudiamos? porque la promesa la que tú va está escrita es la Biblia es la Biblia completa entonces es muy importante lo dice el pastor Alejandro debemos reunirnos ya sea en grupos de evangelismo disipulados grupos de casa de familia para estudiar la que tú vas para estudiar la palabra de Dios para estudiar la Biblia para estudiar las condiciones del pacto debemos reunirnos en los grupos de disipulados debemos reunirnos congregacionalmente para edificarnos mutuamente debemos estudiar en forma particular diariamente diariamente porque necesitamos ¿cómo vamos a cumplir algo que no conocemos? hay un pacto al que le hemos dicho sí sí al pacto sí señor sí hemos hecho los votos y resulta que desconocemos los votos no podemos desconocer los votos que nos unen a nuestro esposo que nos unen que unen a la iglesia con Jesucristo no lo podemos desconocer porque si lo desconocemos no lo podemos cumplir ahí ya Ada se había marcado algún versículo en relación con esto sí bueno el mismo Jesús ¿no? cuando en esta porción semanal estudiamos Juan capítulo 14 Jesús dice si me amáis guardar mis mandamientos yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros y luego más adelante dice el que me ama mi palabra guardará mi Padre le amará vendremos a él haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió más el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho o sea que acá vemos claramente el para qué de esta llenura ¿no? muy distinto a lo que nosotros hemos visto muchas veces en algunas congregaciones ¿no? el Espíritu Santo no es emocionalismo el Espíritu Santo no es para caernos para revolcarnos por el piso para entrar en una borrachera llamada espiritual o en ataques de risa o en que un montón de gente se caiga y porque alguien los empuja la llenura del Espíritu Santo entre otras cosas ¿no? redarguir de pecado de justicia de juicio pero acá claramente nos dice el Espíritu Santo es el que nos capacita para que ya no fallemos como falló Israel en ese primer Pentecostés al pie del monte Sinaí cuando se puso a adorar al becerro no, no acá tenemos la capacitación del Espíritu Santo como dice acá para que podamos obedecer sus instrucciones Jesús mismo dijo mis mandamientos no son gravosos entonces sus instrucciones decimos siempre son esa cerca de protección donde encontramos plena y total felicidad para estar en relación en primer lugar una perfecta relación de comunión con el Padre pero a su vez también entre nosotros ¿no? con esposo esposa hijos hermanos en la fe y el resto de los habitantes de la tierra así que es tan importante esto Jesús dijo no los voy a dejar huérfanos les dejo aquel que les va a enseñar todas las cosas les dejo el Espíritu Santo que les va a recordar todo lo que yo les enseñé pero también nos dice ese Espíritu Santo el que nos va a capacitar para transitar en definitiva veníamos estudiando las porciones últimamente ¿no? esa capacidad de vivir en santidad veníamos hablando de la santidad del pueblo veníamos hablando de la santidad de los sacerdotes de la santidad del sumo sacerdote bueno el Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad que bueno adelante Alejandro sí no el recordatorio constante del para qué dice ahí Jesús que para enseñarnos para hacernos entender para darnos la capacidad de comprender la manera de poner en práctica qué cosas lo que él nos enseñó y lo que él nos enseñó está en su palabra y ahí caemos nuevamente en la necesidad de estudiar de leer de compartir para que la palabra quede en nuestra mente y que sea la obra del Espíritu Santo la que nos dé la revelación el entendimiento para ponerlo en práctica conforme a lo que fue dada no para otra cosa como decía hada libre de todo impacto emocional que nos distraiga y que sea objeto fuente de distracción para otros también en lugar de llevarlo a los pies del Señor en todo el camino que hemos estado compartiendo y cada año cuando vamos camino pentecostés esos 50 días siempre enseño algo muy práctico a la gente mayormente a los nuevos porque justamente los nuevos tienen que aprender esto que es básico que es que vamos hacia una fiesta que nosotros no tenemos que olvidar la raíz de esa fiesta que es justamente el pacto lo que ustedes están hablando y en ese pacto quedan establecidas estas tres cosas que nos enseña el libro de Éxodo capítulo 19 que son las básicas que tenemos que saber identificar siempre dice ahora pues Éxodo 19.5 yo le enseño siempre a la gente esto debe saberse de memoria debe estar en nuestra memoria yo por respeto lo voy a leer pero es algo que siempre tiene que dar vuelta en nuestra cabeza porque dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardar en mi pacto ya vamos a hablar sobre el pacto vosotros seréis mi especial tesoro primero mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa estas tres cosas es saber que somos un pueblo especial escogido por Dios apartado separado santo o sea un pueblo santo y somos un reino de sacerdote y lo vamos a enfocar como corresponde cada uno es un sacerdote porque si no hablamos reino y no establecemos la realidad somos sacerdotes tenemos que ser santos por eso estamos estudiando el libro de Levítico en todo este tiempo y más que nada en este camino Pentecostés estamos justamente en el libro de Levítico que nos enseña a ser santos para ser un pueblo especial entonces saber que somos sacerdotes tenemos que ser santos porque es una orden de Dios y somos dentro y estamos dentro de un pueblo especial y lo que Dios nos ha dado ahora bien ¿cuál es el pacto entonces? que yo guarde los mandamientos entonces aquí es donde otra parte que también tenemos que saber de memoria en estos 50 días yo siempre enseñaba a la gente oiga siéntese tranquilo y hágalo varias veces recuerde los 10 mandamientos lo básico de todo lo que Dios nos está pidiendo o sea usted poder enumerar los mandamientos y examinarse obviamente si lo estamos cumpliendo ahora bien una vez que ya sabemos los 10 mandamientos cada semana que estamos estudiando usted verá que hay 11 que hay 12 que hay 13 y así seguirá subiendo pero no nos olvidemos de estos 10 básicos y la otra parte que es lo segundo o sea la primera parte era siempre saber de memoria este pacto de los 10 mandamientos y lo que yo tengo que hacer que es ser santo un sacerdote y saber que pertenezco a un pueblo especial ahora bien debo recordar siempre que esto que está en éxodo 19 es el pacto pero este pacto se cae se rompe no lo rompe Dios sino el hombre mismo lo rompe en cuanto a su vida de pecado cuando llega el día de Pentecostés este pacto se renueva o sea este pacto es el pacto de hechos 2 es el mismo pacto de éxodo 19 pero acá renovado ¿cuál es la única diferencia de ese pacto? que ya no está escrito en dos tablas que fue justamente las que Moisés primero rompió y después tuvo que llevar dos tablas nuevas para que vuelvan a ser escritas esas dos tablas existen están y son el testimonio de que esto es real entonces hoy hoy tenemos que saber que esa misma la escritura que está en esas mismas tablas hoy está en nuestra vida en nuestra mente y en nuestro corazón Dios decidió que ya no estén en piedras que ahora estén escritas en nuestra mente y en nuestro corazón y el para qué que estaban hablando ustedes recién que es muy importante porque ahora yo tengo que saber que es el mismo pacto no es que Dios hizo un nuevo pacto diciendo otras cosas no, no son las mismas palabras pero ahora tienen que estar escritas en nuestra mente y en nuestro corazón en el libro de Ezequiel capítulo 11 versículos 19 y 20 porque lo voy a resumir ahí el Señor nos habla que nos va a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu es su espíritu y le da el propósito el para qué lo va a dar a su espíritu yo lo voy a leer y dice y le daré perdón Ezequiel 11 versículo 19 y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne y acá está el para qué nos dará ese espíritu y nos cambiará ese corazón para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y lo cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios así como está en Jeremías 31 que mencionaba recién Ada y esto acá está clarísimo el para qué y si usted lo lee en otras versiones todavía está mucho más claro en otras versiones simplemente para no complicar lo voy a dejar ahí pero acá está la importancia de para qué nos dio su espíritu para qué ese día Jesús le dijo quédense porque dentro de pocos días vendrá sobre ustedes el espíritu para qué para darles poder para qué para ser testigos y testigos de qué de lo que ellos conocen dentro de su corazón que es la Torah ahora la Torah está escrita en nuestro corazón su espíritu y nosotros podemos ser y su espíritu está nosotros para para que nosotros obedezcamos para que nosotros hagamos y poder enseñar de aquel que vino e hizo ese pacto con nosotros cri 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 puedo agregar algo ahí lo que decía el pastor Enzo quizás muchos participan de la cena del señor y a veces no toman conciencia porque por ahí muchos piensan bueno a ver si soy digno no soy digno si qué pecado cometí o no cometí pecado qué hago pero en síntesis cada vez que nosotros participamos de la cena del señor en cada día de reposo cuando nos congregamos lo que estamos haciendo es recordando este pacto esta que tú vas porque Jesucristo es el fiador de este pacto es el representante es con quien el que pone el sello y la firma de esta renovación del pacto porque sin Jesucristo no se pudiera haber renovado este pacto entonces creo que es interesante cuando nosotros participamos de la cena del señor saber que estamos haciendo de nuevo un compromiso o sea estamos renovando bien estamos renovando ese compromiso estamos reafirmando o sea todos los todos los días de reposo estamos reafirmando que vamos a obedecer la palabra de Dios que vamos a obedecer los mandamientos de Dios que a través de Jesucristo hemos entrado a este pacto porque antes éramos ajeno a este pueblo pero en Cristo ya somos partícipes nos hace esa entrada nos da ese camino para poder entrar a este pueblo escogido pero a veces decimos no pero este mandamiento no o este no es para mí no cuando uno está participando en la cena del señor está tomando esos 613 vos los resumiste Enzo en los 10 bueno los resumimos en los 10 estoy haciendo parte de esos 10 en donde está por decir alguna cosa ¿no? estar fuera totalmente de toda idolatría cuando uno se pone a pensar finamente en cada mandamiento siempre vamos a tener cosas para mejorar y solamente en esos 10 ¿no? en esos 10 a ver si tengo alguna idolatría si estoy adorando alguna otra imagen o algo que no sea Dios si estoy guardando realmente el día de reposo como corresponde si lo tengo presente primero ¿no? si lo tengo presente si lo separo si lo guardo si lo aparto miren la importancia del día de reposo que esta fiesta de Pentecoste que necesita una preparación una santificación está posterior al día de reposo porque en el día de reposo uno se tiene que preparar normalmente para cada día de reposo y qué importante que esta fiesta es posterior al día de reposo porque necesita esa separación esa preparación especial de cada uno de nosotros el honrar nuestros padres ¿bien? si honramos nuestros padres ¿cómo nos vamos a estar honrando a Dios? y así con cada uno de los mandamientos ¿no? cuando nosotros participamos de esa de esa cena del Señor estamos realmente reafirmando que estamos diciendo que todo lo que Yahweh diga eso es lo que haremos ¿qué cosa? así como lo está diciendo Nico a veces qué mal se interpreta todo porque cuando nosotros hablamos de resumir resumir en el caso nuestro que conocemos un poco más pero cuando una persona es nueva y acepta el pacto o sea acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida y uno entonces pregunta ¿y ahora qué tengo que hacer? bueno ya acepté a Jesús entonces uno le dice obedezca los mandamientos ¿cuáles mandamientos? los diez mandamientos o sea la persona es nueva no sabe nada de la Biblia entonces los diez mandamientos entonces esos diez mandamientos están enumerados y viene alguien que ya tiene tiempo y dice no, no porque eso no se puede cumplir porque los mandamientos ya están abolidos y no se puede cumplir te dicen entonces a ver recordemos los diez mandamientos que es algo tan simple tan sencillo inclusive los últimos aunque nadie lo sepa que están escritos los diez lo hacen o sea son tan simples que ya están en el corazón de cada uno porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas Él es nuestro único Dios qué difícil puede tener ese mandamiento número dos imágenes no te hagas imágenes de mí dice el Señor o sea o de nada en la tierra qué difícil puede tener ese qué difícil puede tener ese mandamiento respetar el nombre de Dios qué difícil puede ser eso de cómo entonces hago para ser es simple respetar el nombre de Dios saber honrar su nombre el sábado o sea guardar el día de reposo qué difícil puede ser esto o sea podría ser difícil en el caso de aquel que está acostumbrado que el sábado se trabaja y esas cosas bueno lo mismo que hacía el domingo ahora el sábado se no tiene nada honrar al padre y a la madre o sea qué difícil puede haber dónde está lo difícil en esto no matar no robar no cometer adulterio o sea miren o sea qué simple no codiciar no mentir a ver qué puede haber de difícil en eso para decir esto no se puede obedecer claro cuando uno entra en la profundidad cuando uno va buscando en su vida la santidad de Dios y ve que hay mucho más que eso que Dios está pidiendo porque eso es el ingreso al obedecer sus mandamientos y después la persona cada día de reunión va a estar y va a aprender entonces bueno va a aprender otros mandamientos que en algunos de los casos podrían ser difíciles de entender pero a ver si alguien te lo explica son sencillos son simples pero qué difícil que lo hacen los demás cuando empiezan a querer complicarte y decirte ahora sos guiado por el espíritu bien y a qué te guía el espíritu el espíritu te va a guiar a qué a obedecer primero entender la palabra y segundo obedecer la palabra eso es lo que te guía el espíritu y obedecer ya lo vimos que es simple entonces esto por eso yo voy a insistir siempre en este camino de Pentecostés y fuera del camino fuera en la semana generalmente lo digo siempre no olvidar que somos gente santa sacerdotes y somos de un pueblo especial y que nuestro trabajo es obedecer los mandamientos aprenderlos y enseñarlos ahí yo estoy dentro de este pacto y saber que es simple es sencillo y enseñárselo a la gente como algo simple y sencillo y no tener el miedo de decirle a alguien por ejemplo yo cuando me entregué al Señor lo primero que me dijeron y el domingo tenés que venir a la iglesia fue lo primero que me dijeron recibí al Señor y me dijeron el domingo no otro día el domingo tenés que ir a la iglesia y yo yo fui a la iglesia y es lógico no tuvieron miedo de decírmelo y yo y le digo a la gente lo mismo hoy yo le digo recibiste al Señor bueno ahora tenés que obedecer sus mandamientos que son estos 10 y reunirte y en cada sábado en cada reunión de las que nosotros hacemos no domingo sino sábado allí nosotros te vamos a enseñar mucho más de la palabra simple más que eso es interesante que mencionaste que somos sacerdotes varias veces pastor Enzo varias veces lo mencionaste somos sacerdotes somos sacerdotes y me acuerdo que una vez alguien te dijo que él no era sacerdote del antiguo pacto sino que era sacerdote del nuevo pacto no me lo contaste vos era un erudito aparentemente que te dijo yo no soy sacerdote del antiguo pacto soy del nuevo bueno que Ada nos explique un poquito que es el sacerdote del nuevo pacto entonces lo que pasa que nos olvidamos que ser sacerdote tiene condiciones deberes y responsabilidades entonces por un lado ser sacerdote bien decía el pastor Enzo recién es un privilegio que está asociado a la obligación que es anunciar por eso el pastor Enzo hablaba de predicar de que el evangelio se extienda y que enseñemos eso está en primera Pedro 2.9 la obligación del sacerdote de anunciar vosotros sois linaje escogido real sacerdocio o sacerdocio del rey sería la mejor traducción sacerdote del rey nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis ahí está la obligación del sacerdote de anunciar a Jesucristo para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable que otra cosa tiene que ser un sacerdote del nuevo pacto bien para formar parte del reino de Dios existe la condición imprescindible y es que se debe ser sacerdote porque como bien decíamos se trata de un reino de sacerdotes apocalipsis 1.6 dice nos constituyó en un reino sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria y el dominio por siempre jamás amén además hay algo tan maravilloso en apocalipsis 5.10 yo les diría que lo pueden subrayar a ese texto porque claramente apocalipsis 5.10 dice que los sacerdotes son los únicos que reinarán con Cristo en la tierra dice así apocalipsis 5.10 tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra tremenda esta promesa ¿no? y esta gran responsabilidad como sacerdotes siempre hablamos de estamos caminando ¿no? hacia la segunda venida de Jesucristo de Yahshua estamos esperando su segunda venida y sabemos que él va a volver para reinar mil años sobre la tierra bueno ¿quiénes van a reinar con Yahshua en su segunda venida en su reino milenial? los sacerdotes y por último agregaría así brevemente que ser sacerdote implica la responsabilidad y cumplir con tres funciones ministrar a Dios ministrar a la iglesia y ministrar al mundo podríamos hablar mucho de esto pero bueno obviamente no hay tiempo para eso ¿no? pero el sacerdote ministra a Dios ministra a la iglesia y ministra al mundo cada una de estas instrucciones vemos que están claramente dadas en la escritura y como decía el pastor Enzo no son difíciles no es gravoso si mi lluvia es ligero y suave pero ¿por qué hay tanta resistencia? ¿por qué hay tanta facilidad a olvidarse de las condiciones del pacto de las responsabilidades de los deberes de las tareas? y es porque traemos aún de nuestra cultura como le pasaba al pueblo de Israel que traía mucho de esa cultura egipcia de esas tradiciones seguimos arrastrando tradiciones del mundo o de la religión tradicional costumbres que entendemos por rituales que le damos más valor que lo que efectivamente es que esto en la palabra no tradiciones que no tienen sustento en las escrituras y que sin duda es necesario abandonar toda tradición cultural o religiosa que nos separa de esa perfecta voluntad de esas perfectas instrucciones que son el pacto de boda el compromiso de boda que hemos asumido aunque en un momento de emocionalismo en nuestro primer paso hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en el andar vamos descubriendo los detalles del pacto y como siempre tenemos libertad de elección queremos permanecer en la familia queremos permanecer dentro del pacto queremos ser parte de esa esposa hay condiciones claras como la cumplieron los discípulos que estaban allí esperando en el aposento alto no a la idolatría el tener en muy alta estima cada una de las instrucciones que el Señor nos ha dado porque muchas veces caemos o nos enfriamos porque le restamos valor a cada una de esas instrucciones que el Señor nos ha dado sino tomar el culto a Dios como algo emocional desde los sentidos carnales sino que sea ese ese denuevo ese arrojo esa intrepidez que nos lleva a enseñar la palabra de Dios a llevar esas buenas nuevas de salvación para que esta familia sea grande y eso tiene que ver también con el de estar sujeto a las a las autoridades que Dios ha puesto en nuestro camino que no es otra cosa que un ensayo de esa obediencia y autoridad a Dios mismo una cosita para sacar también de algo práctico de lo que tengamos que hacer mañana en el día de mañana en el día de mañana cuando estemos reunidos cada uno en la congregación donde se está reuniendo tenemos que pedir de esa llenura del Espíritu Santo para cumplir esas tres áreas que necesitamos como sacerdote que recién lo explicaba Ada necesitar ese poder para que nos levante en ánimo en deseo en gana en poder perfeccionar esa administración a Dios que nos dé también la fortaleza de ser sacerdote primeramente en nuestros hogares y también en la congregación de Dios en donde nos dé los dones explote los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros pedir realmente que nos dé la valentía de poder hacer uso del don que Dios nos ha dado dentro de la congregación pero también que nos dote de ese denuedo para poder salir fuera de la congregación y poder llevar antes de que lleguemos a esa tierra prometida cuando Horacio hizo esa analogía en esa línea de tiempo que nosotros el para esta fiesta es para poder ya hacer el rumbo a la tierra prometida y bueno no nos olvidemos de que no es que tenemos que llegar solamente nosotros sino que en ese camino tenemos que tratar de arrastrar cualquier alma que ande dando vuelta por ahí tratar de buscarla llevarla cuántos leprosos andan dando vuelta cuánta gente se ha ido de la iglesia cuánta gente ha amado a Dios y hoy está lastimada está dañada bueno ese es es el denuedo que nosotros necesitamos en esta fiesta esa batería llenarnos de energía para poder arrasar en ese camino hacia la tierra prometida de poder llevar cuanta alma se nos crucen al mismo lugar a que todos podamos en un momento recibir a Cristo en su llegada es importante Nico lo que está diciendo ahí y es una de las cosas que estaba meditando ayer justamente con relación a estos panes cuál es el pan perfecto vos querés comer pan sin levadura o te gusta comer pan con levadura tienen sabores diferentes te aviso pan sin levadura es una piedra es una piedra hecha ahí al rescoldo de las brasas qué sé yo qué cosa y es duro hasta si si andan mal si andan mal de los dientes vas a tener problema con el pan sin levadura lo comemos perfecto los días de los panes sin levadura pero no es el pan rico no es el pan completo el pan completo tiene harina tiene aceite tiene sal tiene levadura es el pan completo y cocinado al fuego y cocinado al fuego ese es el pan de pentecostés el pan completo el pan completo es Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo Jesucristo es el pan completo Jesucristo no es el maná ni es el pan sin levadura Jesucristo es el pan completo y nuestra vida ha pasado por un proceso desde que salimos de la esclavitud y sacamos el pecado y nos convertimos en pan sin levadura pero vemos un proceso hasta llegar a pentecostés un proceso de fermentación pero fermentación siempre se relaciona con pecado en la teología bueno de completamiento vamos a llamarlo hemos sido completados a través de todo lo que hemos pasado todos los fermentos todos los dolores todas las pruebas todas las dificultades todo lo que hemos errado todos los arrepentimientos todos los los regresos a la casa del padre todas las malas enseñanzas que tuvimos que corregir todas las malas enseñanzas que tuvimos que corregir dice todo eso fue haciendo leudar nuestro pan y hemos pasado nuestra fe que es más preciosa que el oro que se purifica por fuego hemos sido purificados por el fuego de la prueba y hoy hemos dado como resultado para ofrendar al señor un pan completo un pan un pan maduro un pan con sabor pero más todavía hay un propósito en ese leudar era una masa chiquita que ahora pasó a ser una masa grande y eso es lo que acaba de decir el pastor Nico tenemos si entendemos el pentecostés vamos a entender qué significó la predicación de Pedro de hecho capítulo 2 cuando descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo esa predicación de Pedro significó levadura empezó a leudar la masa de la congregación de Dios la congregación de Dios empezó a agrandar a gigantar a leudar a leudar y yo quiero presentar como ofrenda al señor un pan los dos panes estos dos panes lo que quieran ustedes pero panes leudados que hayan crecido porque esa es una de las de los propósitos de el derramamiento del Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y Pedro predicó ese primer día y todos los 120 predicaron cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua pero se multiplicó se multiplicó la masa ahora la masa agregó 3000 y después agregó 5000 y después siguió agregando de modo que al año 300 había más de 5 millones de personas agregadas a la masa es el propósito de Dios es la tipología de este pan con levadura este pan que se fue completando en nosotros y a partir de nosotros que bueno que lindo como se va armando toda esta esta enseñanza para tener claridad si bien no vamos a poder hablar todo lo que lo que nos enseña esta fecha pero tenemos todo este día para seguir compartiendo y aún mañana en el día específico cuando hablamos de sacerdotes son cosas que quiero aportar no nos olvidemos que el señor dice cree tú y tu casa será salva es importantísimo tener este pacto en nuestro corazón y oficiar lo que Dios nos ha dado Noé fue una persona que halló gracia en medio de de tanta gente que había perdido en su tiempo y por esa gracia que halló Noé él fue sacerdote y él pudo llevar a su esposa a sus tres hijos y sus tres nueras hacia la salvación en estos últimos tiempos que estamos viviendo recuerde que la salvación entra a su casa cuando usted es un sacerdote y como sacerdote usted hace que ingrese así que hermano usted que tiene problemas en su casa que su familia tiene no sé apartado del señor viven mal y lo que fuese crea usted y lleve como sacerdote la bendición a su casa ahí nace la salvación y un camino que trae la bendición a su hogar luego el trigo que hablamos que estaban hablando recién esta es la fiesta del trigo recuerden que hay tres fiestas anuales que recién Ada nos habló de estas tres fiestas anuales y la primer fiesta que fue primicia que de ahí contamos 50 días allí la ofrenda era la cebada era harina de cebada entonces esta que viene ahora mañana es una ofrenda de trigo por eso estamos hablando del pan y ese pan leudado como recién decía Horacio y acá tenemos cosas importantes porque cuando fuimos redimidos que fue en la Pascua y ahí nosotros entramos a esos panes sin levaduras que representa a Dios en nosotros ahí comenzó un camino pero nosotros no teníamos nada para dar a Dios y lo que tuvimos que darle fue la cebada la cebada es una planta que crece por sí misma o sea sí misma tiene que haber una semilla lógica pero que está distribuida y que usted cuando la planta ya está usted la corta usa el fruto y lo que usted cortó ese pequeño tallito que quedó vuelve a crecer y vuelve a dar fruto entonces no necesita un tratamiento a no ser que usted tenga un campo y quiera sembrar cebada eso es otra cosa pero la cebada se encuentra allí entonces eso lo que significa es que nosotros pudimos presentar una ofrenda al Señor en la fiesta de primicias que nosotros no habíamos hecho nada todo lo había hecho Él inclusive lo único que hicimos fue cortar esa cebada y eso representa a que nosotros nos presentamos al Señor como un fruto de Él que iniciamos un camino que es el camino de Pentecostés pero ahora vamos a presentar trigo el trigo sí necesita un tratamiento el trigo necesita dar vuelta a la tierra sembrar la semilla y esperar que esa semilla crezca y de fruto eso es lo que mañana nosotros vamos a presentar delante de Dios nuestro trabajo nuestro fruto allí somos nosotros el trigo no sé no sé claro que representa al trigo en este caso a la semilla que tenía que morir que es Jesús para que diese mucho fruto ahora nosotros somos ese fruto porque hemos hecho un camino de 50 días y en esos 50 días hemos ido cambiando la tierra de nuestro corazón renovándonos para poder presentarnos apto y con con fruto esa es la ofrenda de mañana que somos nosotros estoy hablando de la ofrenda que somos nosotros como lo fue en primicia y ahora no estoy hablando de la ofrenda que vamos a dar literalmente sino entender porque este es el corazón de esta fiesta y es por eso que en esta fiesta mañana nosotros cuando nos presentamos somos un vaso un vaso en las manos del alfarero ahora el señor ha conformado ese vaso exteriormente nos ha dado una forma pero adentro de ese vaso ya tendríamos que haber trabajado todos estos 50 días para que ese vaso salga lo que lo que está mal primeramente pero luego de lo que está mal aquellas cosas que no son tan necesarias que posiblemente no están mal pero no son tan necesarias para que cada vez haya más espacio porque mañana cuando nosotros nos presentamos como ese trigo delante de Dios él va a llenar ese vaso y la capacidad del vaso no dependía de Dios sino de usted mismo entonces si usted no limpió no sacó las cosas innecesarias y no dio espacio lo que va a recibir es lo que entre en el vaso no es que Dios tenga poco para usted Dios tiene Dios tiene mucho para usted porque Dios necesita que usted sea un testigo y un testigo de él que tenga el poder para ser testigo y él quiere llenarnos de ese poder para ser testigo pero depende el lugar que hemos hecho en ese vaso todo lo que podamos haber sacado de ese vaso para que haya más lugar para recibir más entonces en lo que queda de este día y hasta mañana a la mañana donde nos vamos a reunir siga trabajando en este proceso de eliminar seguramente hasta acá ya eliminó todo lo pecaminoso todo lo que está mal pero todavía hay cosas que puede haber en nuestro corazón que ocupan lugar y no son tan necesarias sino que hay que dar ese espacio para poder recibir una llenura especial mañana bueno nos estamos despidiendo nos estamos despidiendo solamente para despedirme les digo lo siguiente las dos tablas de la que tú vas de Dios con su pueblo las dos tablas de los diez mandamientos eran dos contratos dos copias del mismo contrato a ver dos copias del mismo contrato estaban escritas dice la escritura por delante y por detrás no como nosotros a veces la ponemos que ponemos cinco mandamientos en una y cinco en otra no no los diez mandamientos estaban escritas en cada tabla cinco mandamientos y por delante y por detrás por delante y por detrás eran dos copias exactas del mismo contrato de bodas dos copias exactas sin embargo la Biblia dice que Moisés puso las dos tablas dentro del arca del pacto en el lugar santísimo el arca del pacto no se olvide arca del pacto dentro del arca del pacto las dos tablas del contrato de bodas la copia de Dios y la copia de la esposa del pueblo la copia de Dios y la esposa del pueblo adentro del arca y se la llamó las tablas del testimonio las tablas del testimonio ¿por qué del testimonio? porque Dios delante de su presencia entre los querubines en la yequiná estaba mirando la copia de él donde él hizo todas las promesas para su esposa para su congregación todas sus promesas y Dios las está recordando nunca Dios se olvida de las promesas que le hizo a su pueblo la promesa que le hizo a sus hijos pero también estaba mirando el compromiso que nosotros hicimos con él en la otra copia del pacto de bodas nunca se olvide que Dios tiene delante de él sus promesas hacia usted y tiene delante de él su compromiso su pacto de fidelidad a Dios pacto de fidelidad no rompa el pacto de fidelidad porque ese pacto de fidelidad está siempre presente delante de Dios sus promesas y nuestro pacto de fidelidad Dios los bendiga Dios los guarde en este día de reposo y mañana sean llenos llenos de su santo espíritu Shabbat Shalom Nico Shabbat Shalom y gracias por estar a todos los que estuvieron presente y a cada uno de ustedes Shabbat Shalom Shabbat Shalom para todos y que sigamos en esta espera de este día especial de Pentecostés donde el Espíritu Santo siga grabando en nuestra mente en nuestro corazón cada una de esas instrucciones que nos llevan a ir de acierto en acierto y de victoria en victoria gracias Horacio gracias 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 Nico gracias Alejandro gracias a todos ustedes que tuvieron todo este tiempo conectado con nosotros aquellos que lo van a ver después seguramente en otro momento o repasarlo a este tema hoy es un en este Shabbat seguiremos compartiendo cada uno en la reunión pactada en el horario que ya estableció para seguir hablando de este tema y como dijo Horacio mañana por la mañana muchos de ustedes se van a reunir para celebrar en este día y tener la alegría de que su poder de que su amor esté en cada uno de nosotros reciba muchísimo de parte de Dios porque hay un camino largo todavía para recorrer hasta su venida nos vemos todos Shabbat Shalom chau chau queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional a través de su Facultad Bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular PC tablet o Smart TV recibe tu capacitación en las siguientes carreras diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado licenciatura en teología pastoral diplomado en teología y práctica ministerial para pastores líderes y servidores súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al evangelio para más información ingresa a facultad bíblica o y a a a a a